Imaginar otra sociedad. Inventar otras formas, cuestionar la realidad. La Sala Recalde presenta la exposición colectiva de Inventer Le Mans. Reinventar el mundo es una utopía. Lo que intentan es primero analizarlo, criticarlo e incluso transformarlo. Proponen ideas, desde luego nos quieren hacer pensar. Y por eso la primera obra de la exposición que se encuentra en el Holland es una pieza de un artista que se llama Claude Lebeck, que es un neón que representa el dibujo del cerebro humano. La exposición toma como punto de partida la obra del artista francés Robert Filiu, una referencia para muchos jóvenes creadores. Él era un artista, un filósofo, un pensador, un artista total, que manejaba ideas muy rompedoras. Quería unir la economía con la poesía. Buscaba trabajar con objetos desechables, sin valor. Quería que el arte llegara a las personas. Por ejemplo, él se inventó una galería que cabía en una gorra y se paseaba por París con la gorra enseñando las obras de arte a los paseantes. La muestra presenta obras desde finales de los años 70 hasta la actualidad. 36 piezas de 13 artistas destacados en la escena artística francesa. Le Inventer Le Monde se organiza en cuatro capítulos. Reflexionamos sobre el propio trabajo artístico y sobre el trabajo en general. Entonces, bueno, partimos del hacer, el bien hecho. Vamos hasta la idea, el no hecho, el no hacer. Y también vamos a ver una nueva oportunidad, que es el arte más actual, que es para trabajar desde los desechos, desde el residuo. Principalmente los seres humanos ahora vivimos en ciudades. Entonces, es importante en la crisis actual saber cuál es nuestra posición respecto a la naturaleza, ¿no? Encontraremos, bueno, fotografía, dibujo y también una instalación sonora, que es una pieza un poco curiosa, que es un vinilo de Celeste Borsier-Mougenot, que ha reproducido el sonido del fuego. Bueno, es igual a la parte más política, la exposición, en la que se muestran dos obras, una de un artista colectivo, que se llama Clairefontaine, que se llama Strike. Ellos lo que proponen es que siempre existe la posibilidad de la huelga humana. Y el segundo trabajo es una artista muy joven, Bertil Bach. Ella con ellos, con los habitantes, construye un guión, ellos intervienen, actúan, y es una propuesta muy, bueno, muy política, pero también muy política, ¿no? Son esculturas que lo que plantean un poco es nuestra relación con los objetos, porque somos consumidores de objetos que usamos, tiramos, las identificamos, pero son objetos que no están hechos para funcionar, sino están hechos para que pensemos sobre su función, ¿no? La última pieza es un ramo de flores, entonces también nos lleva a algo a nuestro cotidiano. En varios momentos de la muestra hay obras que utilizan objetos muy cercanos a nosotros, entonces yo creo que va a resultar próxima a la gente, ¿no? Reinventer Le Monde es una selección de los fondos del frac Aquitania de Burdeos. La muestra estará en la Sala Ricalde de Bilbao hasta el 5 de mayo.